Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará Grande gozo, tú al hermoso, paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la sonriente paz Grande gozo siento en mí Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe Grande gozo, tú al hermoso, paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó Grande gozo, tú al hermoso, paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz Grande gozo, tú al hermoso, paso todo el tiempo bien feliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video